En el jardín veo su cara, entro a la casa y oigo su voz Miro su foto a la mía y mi corazón se partió en dos Vamos a echarle a José Cinta y a la raza Buenas noches, a ver cómo se escuchan Y en los ranchos de la sierra, un hijo de ser de la sierra Entre siglos y gilares, fluyendo a la sierra Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta El dinero es muy bonito, sabiendo no disfrutar Mujeres, vino y cerveza Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta Aquí estamos, mi gente No sé cómo se escucha, aquí estamos en la cochera Vamos a ver cómo se escuchan las cositas Vamos a ver cómo se escuchan las cositas Y en los ranchos de la sierra, no la raza contenta A ver cómo se escuchan las cositas Por ser un tonto, hoy te he perdido, el río de la soledad ya no sentí, pero es que volvió muy bien y me escuché. Las consecuencias, las pago por ti, el raro canta siendo un río que me ahoga, y las ganas están conmigo, me caes y morirán. Y ando borracho, tratando de no pensarte, de que las ganas de mirarte no me ganes. Corazón, estrecho y un ritmo, que es demasiado tarde. Que es demasiado tarde. Buenas noches, acá andamos mi gente, echando unas rolitas con unos amigos, tenía tiempo que no veía. Él es Marco y él es Julián. No se miran. Pero aquí estamos, saludos para la gente que está ahí, saludando a Ivancini. Este, aquí seguimos saliendo adelante poco a poquito. Saludos a la gente conectada, ahí pidan una rolita ahí, si se escucha, no sé cómo se escuche, pues estamos aquí en el eco. Pero, contentos, motivados. Así es que, saludos a la gente que está aquí viéndonos, y a una que quiere una rola, se las vamos a estudiar. Así es que, vamos a ver cómo... Escucha bien, ¿no? Vamos a... Vamos a echarla del caminante. A verla del caminante, a ver cómo sale aquí. ¡Ánimo, mi gente! Está de mi novia por un día, órale, también. ¡Mi gusto es! También, ahorita. ¡Vamos, Iván! ¡Ánimo! Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé que no te vengas, oh, no sé qué no te vengas. Dice lo como y le estoy. Ven, mal con solo y con el mundo. ¡Ay qué desgraciado soy! Y no sé ni de dónde vengo Ni supe en cómo me crié Ni siquiera muy pequeño Cuando mi hermano quedé Nunca más conocí a mi padre Mi madre, no sé quién fue ¡Ánimo, mi gente! Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Me voy a estar por mi odiar Ni jamás me llaman Por no ser hijo de nadie No los pudieron cazar Ni hacer ese caminante Sin rumbo y sin dirección No ser hijo de no te vengo Ni se ha hecho en el sol Pero no solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! Aquí andamos echando una rolita Recordando cuando iniciamos Cuando andábamos en camión Obviamente Seguimos en camión Usamos todavía camiones Pero aquí andamos Eh, saludos a la gente conectada Dice puente roto ¿Cuál te decía? ¡Ah, sí! ¡Aquí está por la canción! ¡Saludos desde Florida! Suspiros, por favor, te va a quedar ¡Ah, qué bonito canción! ¡Saludos! ¡Gracias a la gente! ¡Saludos desde Indiana! Aquí andamos mi gente Pues abriendo el teléfono un ratito Para saludarlos Y echar una rolita aquí otra Canta una de Vicente Fernández ¡Ánimo a la gente! Suspiros ¡Ah, está buena esa rola! ¿Cómo anda la raza? Esa está muy alta mi papá Saludos a la raza conectada Gracias por apoyar Una de RBD Extraña Extrañarte en mi necesidad Esta hace tiempo que la canté yo Cuando estaba morrillo ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde la canté? Cuando Pues estaba indeciso Si era hombre o mujer ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 todo bien ¡Saludos mi gente! Canta una rola por un día Dice muy buena transmisión ¡Saludos a la gente! ¿Quieren la del ratón? ¡Gracias a la gente que nos manda estrellas! ¡Gracias a la raza! ¡Saludos desde Chiapas! ¡Ya de Pérez la de Se Logró! ¡Ja, ja! ¡Gracias a la raza! ¡Se llama ser mi novia por un día mi amor chiquitita! Si piensas que se trata ¡Y lo haré que cambien su opinión! ¡Necesitas a alguien como yo! ¡Que te entregues a tiempo sin ver el reloj! ¡No! ¡No se la sabe acá mi compa! ¡Regáñenlo! 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 ¡Vamos a echarle una cancióncita a la raza! Una rola que llegadora ¡Creo! ¡Traigo de la mano al licor! ¡Eh! ¡Traigo de la mano al licor! ¿Tienes la caja? ahí le va una rolita a la raza para que la escuchen claro en este rincón como tu gran estrés da mi corazón estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor te fuiste no sé por qué yo sé que me querías y sé que me adorabas o si acaso quiere besar te voy a esperar te voy a esperar sin tragos y amargo licor quiero me hacer olvidar y me siento un poco más que hasta me pongo a llorar ¡Ánimo mi gente! ¡Saludcito de la puerta! te fuiste no sé por qué yo sé que me querías y sé que me adorabas o si acaso quiere regresar te voy a esperar te voy a esperar mi tragos y amargo licor mi tragos y amargo licor que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar ¡Ánimo mi gente! estamos complaciéndolos vamos a complacerlos esta noche las canciones que pidan y quieran ustedes pídanos aquí porque estamos aquí y aquí no nos movemos de aquí y no hablen de mis patas por favor ¡Sí! 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 ¡Saludos desde la Unión Americana Ivancini! esperamos un día verte gracias María cántala de Escarfés ¡Sí! ¡Que el padre descansa mi compa le pasamos un abrazo hasta hasta el cielo mi compa Antonio la Copaculana Aquí estamos, dice el Jorge Saludos desde Tijuana Ánimo, es todo Iban City Toda la gente que nos saluda, gracias Saludos a mi compa Miguel Díaz A Mario, saludcita de la buena Mi buen, dice Moniflash A toda la gente, saludos, viejones de Guatemala ¿Alguna canción que quieran que cantemos? ¿Mi bello ángel? ¿Están diciendo por ahí Mi bello ángel? ¿Vamos de charla? Se llama Mi bello ángel Complaciendo Mi bello ángel Ánimo a ver cómo sale Mi bello ángel Ánimo mi tiempo Mi bello ángel Me emociona porque pierdo el rumbo Y en cada segundo me doy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti ¡Vámonos, mi gente! Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Porque pierdo el rumbo Y en cada segundo me doy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Y en cada segundo me doy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Aquí nos mandó un mensaje para adelante Que traemos puro sueño Traes puro sueño, vale Saludos al Copacarte Que por ahí nos invitó a Guadalajara A llevarlo Nos invitó a llevarlo O sea, no nos invitó Nos invitó a llevarlo de choferes Ahorita en un rato, vale Aquí andamos saludando a la raza Saludos al cuarto de Veracruz Saludos a la raza Que es todo desde Cántala de costumbres Saludos desde el puerto de Veracruz Saludos a Ivancini desde el sur Dakota Un pobre caminante Ya le echamos Saludos a la raza conectada Saludos Copacarte Ivancini Aquí estamos cantando Aquí desde ¡Vale, vale! ¡Vale, esa! ¡Vale, esa! ¡Vale, esa! ¡Vale, esa! ¡No existe! ¡Vale, mañana! ¡Vale, esa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas noches a toda la gente Que está comentando Una de Vicente Fernández Ahorita vamos a complacerlos Flor hermosa Eres flor que al correr de los años ¿Cómo puedes? Buenas noches mi gente Saludos Una romántica En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Este se llama enamorado de un fantasma Una de Jenny Rivera Ivancini te mando muchos abrazos Muchas gracias Una romántica de esas que llegan al corazón Una romántica Ánimo ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida A un sitio de mi alma Yo te juro que todo Para mi terminada Se ve enginas del cuerpo A la madre que alzaron Sin tus besos Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré Te amaré Te amaré hasta la muerte Aunque me condenara Hasta la tierra varga Cuando el amor se agrada Cuando se apaga el fuego Se nos congene el alma Por eso tengo miedo Por eso tengo miedo Que tú de mí Te bañas Y al día que tú me olvides Vas a partirme el alma Si me enginas del cuerpo Nada más de pensarlo Si en tus besos Mi cielo No podría soportarlo Si en tus besos La sombra viene a madera, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te bañas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Si me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo ¡Ánimo mi gente! Aquí andamos, gracias por estar ahí saludando Mañana vamos a hacer una dinámica en Guadalajara Vamos a estar saludando a los paisanos de Guadalajara, Jalisco Obviamente vamos a llevar a Plancarte al aeropuerto de choferes Pero nos vamos a quedar allá a dormir y vamos a hacer una dinámica mañana Saludos a la gente que nos quiere y nos apoya Y pues aquí cantamos unas rolitas, ahí espero y la disfruten Los quiero dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!